DJ Gastón Pero vi que ya no estabas, te marchaste del lugar Ay, ya no puedo vivir con esto nunca más Y ya no sé qué hacer Nomás que pienso en ella, ya no sé qué hacer La busco en las estrellas, ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y yo no sé por qué Se fue aquella noche sin decirme nada Si eran sus ojos los que me alumbraban Si eran su mano la que me guiaba En la esquina de un semáforo Sus tiernos ojos me miraron Y un recuerdo me brotó Los de andar con pies descalzos A pesar de las mañanas Llenas de frío y de sazón Por no tener para zapatos Y nada más que una ilusión Sé que quieres jugar Sé que quieres estudiar Pero no puede Solo le queda soñar Y no dejar de luchar Y no dejar de luchar a pesar de lo que quieres Chico de la calle Que nadie pregunta si te falta el pan Chico de la calle Que sufriendo espera ser un poco más Lo que a ti te falta Lo que a ti te falta Lo que estás sufriendo También lo he vivido No pude jugar No pude estudiar Mi escuela fue La calle Hoy me ha confesado Llorando entre copas Que le está matando Muy poquito a poco Que él no sabe nada Que guarda sus palabras Y ya solo pide amor Un poquito de amor Sabe que le engaña Que él se va con otras No pierde la esperanza De vivir enamorada Él cuando la mira A ella se le olvida Lo mal de su querer Hay de ese querer Porque la única pena que tiene Es que nunca la ha querido Porque la única pena que tiene Es que ella se muere por su niño Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar No sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da Que queda la de ella Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar No sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da Que queda la de ella Para volver Lo he intentado todo Para volver a tu lado Para volver Lo he intentado todo Para volver Cada vez que pronuncio tu nombre Me invade la nostalgia Y me sorprendo pensando en tu amor Vuelvo a sentir el calor de tu voz Y me pregunto si vale la pena seguir Para volver Lo dejo todo Para volver Es preciso cambiar nuestras vidas Volver a perdonarnos Que nos queremos Lo sabes Lo sé Somos lo mismo Diez años después Abandonemos la lucha Para volver Para volver Te haré caminos Para volver A pedirte perdón Y a rogarte Que vuelvas a mi lado Porque mis noches son frías Sin ti Hasta mi cama Vacía Sin ti Cada minuto Es eterno Cuando tú no estás Sin ti Para volver No haré equipajes Para volver Cobijarme de nuevo En tus brazos Es todo lo que anhelo Quiero entregarme a tu amor Otra vez Que me deses Lo mismo que ayer Cuento los días Que faltan Para volver Antes de que me quedes Sin corazón Voy a decirte Todo lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto También me mata Y es el viento En tu pelo Tu libertad La que me muerde Y es el deseo Contante De amarte Más Ah ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas La mirada Se vuelven locos Mis pensamientos Nunca lo digo Pero lo siento Pero lo siento Si en cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Tu vía de estrellas Que se dispara Y lo bajito Y lo bajito Que me hace falta Y lo bajito Que me hace falta DJ Cartón Te quiero a cada instante Y lo bajito Y lo bajito Y lo bajito Que me hace falta Para sentirme vivo necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo necesito Un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver que soy su amigo Toquen mi melodía favorita Y hacerme sentir a través de mis notas de amor Bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo necesito Que mi dolor se transforme en calma Y mi furia en tranquilidad Para sentirme vivo necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan día Por ti Por la ternura que en tus ojos vi Por tu manera dulce de querer Por tus caprichos y tu validad de mujer Por ti Por la pequeña niña que hay en ti Que pocas veces pude descubrir Por tu pasado Por tu pasado, por tu ayer Por tus secretos que no sé A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Porque te amo Porque tuve la ternura que tenías en tus ojos Y me enamoré de ti, mi amor Pero también, también tengo que pensar en mi mamita Allá Por mí Por la locura de quererte así Por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio Por lo que sufrí No lo sé Por mí Por tanto tiempo como te busqué Por la caricia tibia de tu piel Por tantas faltas que hay en mí Y por la que disimulé A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Hoy me encontraba jugando Y te escuché Y te escuché por la radio O tal vez tocar el bajo Como lo hacía su abuelo También te quiero decir Que me siento orgulloso De tener a un padre como vos Talentoso y cariñoso Toca, papá, toca Tus melodías me hacen emocionar Toca, papá, toca Que ese tiempo perdido Vamos a recuperar Toca, papá, toca Nunca dejemos de soñar Toca, papá, toca Que ya falta muy poquito Y junto vamos a estar Amor Me gusta tu risa De niña inocente Me encanta tu boca Tus labios me pierden Me gusta la manera Que tú tienes de quererme Me gusta que digas Que por mí te mueres Que no pasas mal Cuando no me tienes Que cuentas los minutos Que te quedan para verme Y eres así Como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Hoy gracias a la vida Por tu usar de mi camino Y deseo cada día Para que sigas conmigo Eres así Como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Hoy gracias a la vida Por tu usar de mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Me estoy muriendo Y tengo que salvarme No me castigues más Te lo pido por favor Mis deseos son Te doy un beso Y te pido perdón Me quiero morir Aunque sea un instante Si lo único que sabes Es hacerme sufrir Tarentosa para mentir Ahora vete Ya no te quiero más Déjame tu perfume En mi almohada Le ruego al cielo Que se caiga en tus ojos Y que cuando tú me mires Y que cuando tú me mires Sientas solo indiferencia Te lo pido por mí Bésame 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 en la frente Para nuestra despedida Y olvidar Que un día te amé Bésame 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 en la frente Porque no quiero volver A tu lado Mujer infiel Voy a ir despacio Porque es la primera vez Voy a llenarla de besos De la cabeza a los pies Cuando la tenga en la cama Toda entregada a mí Le haré el amor tantas veces Para que nunca se olvide de mí Le haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer conmigo Lo que quieras Le haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer conmigo Lo que quieras Es la vida en el corazón Ahí va el adicto criticar Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol De bronca Y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero morir Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y amor Solo consigo abrazar Solo consigo abrazarme Al recuerdo Al recuerdo De tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir DJ Gastón Yo seré tu amante Una noche más Sendero mi mujer Debemos terminar Esto se supone Que iba a suceder Porque tienes marido Y yo tengo mujer Quedamos en hablarnos Por última vez En nuestras despedidas En aquel hotel Cuando fuimos entrando Qué sorpresa me llevé Yo la vi a mi mujer Con el marido de ella Salir de aquel hotel Él tiene a mi esposa Y yo tengo a la ley E intercambiamos pareja ¿Quién lo podría creer? Él tiene a mi esposa Y yo tengo a la ley E intercambiamos pareja ¿Quién lo podría creer? ¿Quién lo podría creer? ¿Quién lo podría creer? Pero todo ha llegado Al final De una vez por todas Te voy a contar Me la presentaron Como la más bella De la noche No me lo esperaba No me lo esperaba Y sin embargo Se hizo adultual Me fue consumiendo Poco a poco Me quitó Hasta la libertad En este hospital Cerraré mis ojos Por sobre todo Si yo me iré Viaje Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Y así terminé Siéntate a mi lado papá Me cuesta decirte esto Pero todo Ha llegado al final De una vez por todas Te voy a contar Me la presentaron Como la más bella De la noche No me lo esperaba Y sin embargo Se hizo adultual Me fue destruyendo Me fue destruyendo Poco a poco Me quitó Hasta la libertad En este hospital En este hospital Cerraré mis ojos Por sobre todo Si yo me iré Viaje Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Y así terminé Papi Papi Sentate que te quiero contar Me voy A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Papi Porque Me convertí en adicto Perdoname papi Para verte Me he fraudado Lo siento mucho Pero desde el cielo Me voy a ayudar A vos y mamá Papi De corazón Ahí va Vamos todos Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Y así terminé Palma Seguimos grabando en vivo Jesse A ver queremos escuchar Las palmas de todos De todos Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Bármen Bármen debates Bármen Quering Real